¿Tú estuvieras zampado con el jorobado? Chama yo. ¿Cuántos rones? Yo, no, cero. Chama, a mí me gusta la gente por su personalidad. ¡Qué monero! Este panía, dime la verdad. Hola a todos. Este es otro episodio de Nadia María. ¡Poca! Chama, hice un llamado a emergencia y te llamé. Me gusta. Pero yo no me lo tomé como un llamado a emergencia. Yo dije, Chama, voy cuando quieras. Dime, yo estoy ahí. No tengo nada que hacerte. No tengo oficio en mi casa. Me encanta. Miren, señores, con ustedes es The Lion Queen. Yo hacía esto como irónico. Ya no es irónico, ya es así. ¡Ay, sí, 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 Leona! O sea, si eres Leona es como así. Si eres tigra, ¿qué es más sensual? Ajá. No, yo creo que la tigra es más leona que... Que digo, la tigra es más sensual que la leona. La leona es como, bueno, Chama, mira, león, vamos a coger o no. Porque también las leonas siempre andan como buscando al león. Buscando huevos. Sí. Porque es que las leonas son como las materi buscando huevos. O sea, hablo del reino animal, güey. Exacto, Leona. No, de mi familia y de mí. No de los león de Petare, no, esos no. Que todas las tías de Estefanía ando buscando huevos. Ando la nota de papura. Mira, me parejo. O sea, pensivo tu contenido con la familia. Ay, no, Chama, eso era un chiste. Calmes, estamos hablando de los animales salvajes. La leona siempre es como la matriarca. Sí. Pero la tigra es como... Yo siento que la leona coge para preñar al hijo del rey. Sí. O sea, para tener al hijo del rey. Sí. La tigra coge para gozar. Porque quiere. Esa es la tigra. La que es puta no disfruta. Esa es la tigra. Sí, tiene más sentido. Pero bueno. Y si nos ponemos aún peor, la leoparda. Es más tigra aún. La leoparda es el amarillo con los punticos. Ajá, que es como más chiquito. Pero lo confundí con el puma por un momento. No, el puma es... No, la leoparda yo creo que también... Es más tigra que la tigra. No, la leoparda es la que coge, pero nadie sabe. Y coge burda. Más puta que coge. La leoparda es la que está tranquilita y todo. No, mija, esa. Esa se ha cogido a todo. Hasta el león de la selva. Que fue hacerle slot shaming al reino animal. Ay, de verdad. Esto es cero, cero. Estoy pensando en una mujer, de verdad. Cero, cero. Tengo una amiga leoparda para nada. Que hubo un momento que yo dije, chama, mi hermana. Pero usted no ha perdonado. Usted, Jesucristo, no es porque no ha perdonado a nadie. Mi hermana. Ay, chico, un chistecito. Un chistecito ahí bien bueno. No, 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 ustedes saben que yo digo nombres random. O sea, no se vayan a poner ahora y que matemáticos y que María Angélica. ¿Quién es María Angélica? Pero eso es más valioso. Porque sabes que a veces a mí me pasa que yo digo algo y la gente lo relaciona solo con mis amigos también comediantes. Claro. ¿Entienden? O sea, yo digo, ay, yo tengo que haber un amigo que es un cabezañame. Entonces, ay, ay, ¿quién es este? Ajá. ¿Este chucho? ¿Este chucho? ¿Este es el nano? Chamo. Ajá, tal cual. No, yo tengo una amiga que tal. ¿Esta es la nana de la madre? Ajá. Bueno, vas a seguir. Yo no tengo un amigo, chamo. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Que uno está aquí en México solo llorando en un rincón? Sí, sí. Pero uno trata de ser amistados. Pero tampoco, pero tampoco. Miren, chicos, de verdad. O sea, te dije a ti, le dije a Estefanía que viniera porque yo ando de una locura. La misma locura que andan ustedes, ando yo, y yo aquí sola dándome coñazos en la mesa y que, Venezuela, en algún momento. O sea. ¡Chamo! ¡Los míos! Nadie que ven y yo, ¡Chamo! ¡Ay, ¿por qué no puedo parar de pensar? ¡Hablemos de otra cosa! ¡Ayudemos! Sí, sí, chamo, yo andaba de una locura. O sea, miren, antes de que se me olvide, suscríbanse, denle like, comenten y compartan. O sea, y sobre todo este episodio, ¿ok? Ay, debería repetir a Estefanía. Ah, bueno, ahí está. Escribe abajo, porque yo me meto. Si no leo lo suficiente, digo, no, Chama, yo no regreso. Yo no regreso para estar abajo. Pero si lo leo, regreso. ¡Corté a Estefanía otra vez! Chama, escribieron demasiado. Mejor. Bueno, está bien. Porque después si nadie escribe, me pongo triste. Coño, tri, yo. Y Yolanda, imagínate tú. Pero no se puede así, o sea. Entonces, bueno, nada, le pedí ayuda a Estefanía porque dije, como, Chama, uno solo, aquí, dándose duro, pensando, rematando. Sola. Hilando o el cuento, la vaina, no sé qué, bregando sola con esta situación. Sola es duro. Sola es duro. Sola es duro. Entonces, dije, no, yo necesito una mano amiga. Sí. Una mano amiga. Yo a veces dejo que Chucho hable. Claro. Solo, bueno, un podcast en equipo. Eso es. Chama que hable, yo hoy no traje nada. Hoy le toca a Chucho. Hoy le toca a Chucho. Pero, sola. Sola. ¿Y a quién vas a dejar tú que hable? Claro. A mí, yo interior. Y ese, yo interior. Y que, salvenme. Adentro de mí está el tipo este de, ya no aguanto más. Ese es mi yo interior. Pero estamos aquí, estamos aquí el día de hoy para traerle ánimo a la familia venezolana y a toda la familia de otros países que nos quieran ver también. Venga, amor, como hacen los jóvenes ahora, que tienen como osteoporosis. No, mira, te está costando. Ya, yo lo practiqué tan. Ah, no, mira. ¿Así, no? Así. Y entonces hacen. Ay, qué maricas. Súper maricas. ¿Qué? Que se peguen más al micrófono. ¿Qué? ¿Quién yo? Imagínate. Chama, es que, ¿tú qué crees? Que no soy alta, estoy aquí agachada. Que no, que te lo arrimes. Estoy como el jorobador. Eh, pal, mis hermanos. Que el jorobado de Notre Dame. La jorobada de Notre Dame. Mira, esa comiquita envejeció. Mal. ¿El jorobado? Sí. ¿Por? Tú la viste, ¿te acuerdas? Yo la veía mucho de chiquita. Igual que la sirenita envejeció mal. El argumento, digo. Es que ya no la vi. Ah, bueno, porque la sirenita dejó su voz por un hombre, ¿no? Ajá, que ahí todavía no la voy a criticar tanto porque en el siglo XXIV, en el siglo XXIV, en el año 2024 en el que estamos todavía uno puede dejar la voz por un hombre. A veces pasa. A veces pasa. Depende del hombre. Y de la voz. Ajá, ajá. Pues si tienes una voz de mierda, dices, ay, bueno, sí. Ay, qué voy a tener aquí. ¿Quién va a escuchar este horror? Ay, Chama, me estás aturdiendo con tu boca. Con esa boca, cállate la boca. Bueno, está bien, por este hombre. Toma. Aquí te vas. No se va así, se va. No, 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 no. Yurzula, y que marquita sea. Ay, Chama, te he hecho un favor. No, pero lo mal, o sea, lo que yo siento que envejeció mal de la sirenita es que en la carajita tenía 14 años. ¿Qué? Ajá. ¿La sirenita? Ajá. La sirenita tiene 14 años. ¿Y verdad? Se casa. Sí. En el, en el, en el baile que ya no aparece. Tú sabes que al principio. No acuerdo, no acuerdo. Yo me sé esta comiquita de memoria porque es muy favorita. Aquí se me ven las piernas. No, no, chicas. Bendito sea Dios, porque tengo un ocho horas ¿Tú que crees que este podcast es el que? Hace rato abrí las piernas y dije, bueno, la gente me vio ¿Te imaginas? Esto ya es otro tipo de contesto, ya no va a parar En este formato de podcast, historia No va a parar el Patreon de Nadia, sino para Lonely Fans Bueno, en la fiesta Hay una fiesta ahí donde La Sirenita no llega, o sea, como que se están Presentando las hijas de Neptuno Que no sé qué más Y cuando se abre la concha, o sea, la ostra De La Sirenita, La Sirenita no está Y es porque la bicha está ahí, que si Recolectando vainas de humanos En el mar, y así comienza la película Básicamente, entonces en esa fiesta Dicen como que Cuando la van a regañar, dicen que ella tiene 14 años, y que va a cumplir 15, y ajá, entonces eso queda Esa es una información que queda al aire en la película Y deja de importar Y ella se enamora de su príncipe Eric ¿Cuánto tiene el príncipe? Bueno, yo espero que por lo menos tenga 20 Porque si es un viejorro Claro, lo que pasa es que también era la época Mi abuela vio eso y dijo Tan joven que se casa Claro, exacto No, mentira Esto es una situación hipotética O sea, antes era Estaba normalizado que tú llegaras a un O sea, que tú A ti te casaran a los 15 años Claro Después, porque a los Pero es que todo viene de ahí O sea, los 15 El baile de los 15 años No me traigo salida Tengo una salida acumulada Eso es horrible El baile de los 15 años Y, o sea, inicialmente Era tu presentación a la sociedad Para que te vieran los hombres Es verdad Yo nunca había pensado Es eso Y a esa fiesta Iban los hombres solteros Que tenían poder Y para decir Ok, yo me caso con la señorita No, ya hay que subir ese número Claro La presentación a la sociedad A los 25 años No, yo digo que a los 40 Te estamos haciendo un favor, Chama Créenos Es más, yo digo que no te presenten A la sociedad Que te busques tú Tu vaina tú sola Exacto Normal, como te abren un Tinder A la edad correcta, Chama Ya no, a los 15 no Ajá, a los 15 no Es mucho real También pido un crucero Ajá, yo pedí crucero ¿Tú pediste crucero? Sí, pero no me lo dieron Vale Yo pedí fiesta Tampoco me hicieron No, porque Yo no Yo no Era uno inocente Pensando que la familia Uno tenía real Mami, yo quiero un crucero Pero me quedé así Mami, mira Yo cuadré ya una lancha Que te va a llevar para allá Para Cumaná Durísimo Qué crucero Marica, a mí me pasó O sea, yo no quería fiesta Porque mi mamá y mi papá Esencia Entonces yo estaba histérica Porque dije Yo no voy a estar bailando vals Con nadie que no sea mi papá Ok Entonces, este Porque mi papá no podía venir No sé cómo era el peo Pero yo sé que Yo me arreché y dije No quiero fiesta Quiero, me quiero ir de viaje Para un crucero de quinceañeras Mi mamá me dijo No tenemos plata Para un crucero de quinceañeras En este momento Ajá Será el año que viene Que bueno, te pagamos tu crucero El año que viene Su-16 Su-16 Y yo me emocioné Esperando el año que viene, ¿no? Y el año que viene ¿Sabes lo que hizo mi mamá? ¿Qué? Me mandó para Aruba con mi tía ¿Para Aruba? Ajá Pero en unas vacaciones de tía No, en un crucero Ah, no había un crucero No había un crucero Me fui con mi tía para Aruba Y bueno, ajá, gocé No, bueno, para Aruba Está bien Sí, gocé Gocé en los carnavales de Aruba Claro Y me monté Me salté un muro O sea Tú fuiste legal Aruba O que no entiendo ¿Cómo que te saltaste? ¿Y en una vaina? ¿Cómo que te saltaste un muro? Tú fuiste para Aruba Para estar unido No, una tía de la edad de mi mamá Pero Pero digo ¿Con qué espíritu? No, espíritu joven Pero igual que mi mamá O sea, esto era Estábamos violando la ley de la casa Ok Pero la vaina fue que ella se tuvo que ir Ahorita no me acuerdo por qué Se tuvo que ir de Aruba Y nos quedamos mis dos primos Y yo en Aruba Con la prima arubeña Ajá ¿Cómo se dice? Son arubeños los de Aruba Ni idea No me sé el gentilicio Este arubense X Arubense Arubense Esta chamba tenía 19 años Para mis ojos era una tipa Evidentemente yo tenía 15 Claro Ajá Y ella Nos dijo un día Nos vamos a ir para un festival De música No sé qué coño Ajá Claro Lo que tenía era una entrada Y tenía que ir con sus primitos Porque la dejaron cuidándolo Y entonces llegamos a la entrada Y se podía comprar la entrada Y tal No sé qué Pero Porque no era un festival tipo Tecatepa al norte Ajá Era un festival de Aruba De los carnavales En el marco de los carnavales de Aruba Ok Un más chill Ajá Un más chill Pero música buena y tal No sé qué Y entonces cuando llegamos ahí No, que ella no puede entrar Yo Y yo dije ¿Por qué? ¿Cómo que yo no puedo entrar? Entonces ella dijo Vámonos por aquí Y le dimos Le dimos la vuelta al lugar Y había un muro Por donde la gente se estaba subiendo Entonces Por el lado de afuera del festival Había como una silla Apoyada así Donde tú te encaramabas en la silla Lograbas subir la última partecita Del muro que te faltaba Y brincabas para adentro Ok Y todo el mundo hizo eso Y yo Cuando lo hice En mi cabeza Yo pensé O sea, yo dije Es muy alto brincar De aquí para abajo Ya montada en el muro Si yo hacía esto O sea, estoy sentada aquí en el muro Si yo hacía así Dije Me voy a fracturar los tobillos Ajá Entonces dije Lo que voy a hacer es voltearme Agarrarme del muro Y bajarme con la fuerza En los brazos Y quedar así estirada Y soltarme Ajá Porque yo juraba Que yo era Una guerrero ninja ¿No? Pero es un pensamiento Que yo hubiese tenido Válido Pero lo que no tenía yo Era la fuerza En los brazos Y entonces cuando hice así Marica Me raspé todo esto Con el muro Pero así Pasé todo el festival Destilando sangre Así ardida Y que Bailando música De carnaval De Aruba Porque evidentemente No tuve fuerza Y me raspé con el muro Una mierda Bueno, claro ¿Y dónde estaba la tía? Yo no sé dónde estaba la tía Y llegué con esos brazos raspados Y yo, mamá ¿Qué te pasó ahí? En ese viaje En verdad Sí lo pasé bien Claro Porque después nos fuimos Una noche A bañarnos en la playa De noche Ok Y entonces nos bañamos En la playa de noche Y llegamos Y ese arenero Y nosotros Nos fuimos cayéndole A mojones a mi tía De que De que no sabíamos Dónde había salido Ese arenero No vale Pero ese es tremendo plan Tremendo plan Al día siguiente de la noche En las noticias Que los tiburones Habían subido Para la orilla Y nosotros bañándonos Es que esas son las cosas Que uno hace de adolescente Cuando uno todavía No le tiene miedo a morir A nada A esta edad Tú dices No, chamo Yo voy a morir Voy a morir O sea, uno empieza A tenerle miedo a morir Yo no me No, chamo Cuidado con los tiburones No, yo no me voy a lanzar Y si eso se cae No, esa montaña rusa Que vas O sea, va a quedar parada O sea A los 16 No estás pensando En nada O sea, nada Excepto vivir No piensas en nada Y piensas que eres inmortal En serio Que no te va a pasar Absolutamente nada Tal cual Que morir es de los viejos Ajá, sí Que eso le pasa Ay, no, por favor ¿Qué más están muriendo yo En esta montaña rusa? Por saltar un muro De 7 metros Por meterme en la playa En la noche En Aruba Cero, marico Y después Los tiburones Al día siguiente Al día siguiente No, porque Bueno, en esa época Que yo fui Cuando cumplí 15 La playa pública O sea, es arrechísima Pero es pública Pero tiene sus toldos Bien de pinga Pues todo cool Y cerrado así Con banderinas Tipo, todavía hay alerta De tiburones Quédense en la orilla No se pueden meter al mar ¿Y tenían las banderinas? Sí, tenían las banderinas ¿Igual se metieron? No, cuando nosotros Nos metimos en la noche No, porque Técnicamente era de noche Y nadie sabía Que los tiburones Habían llegado Y nosotros Estábamos ahí De impertinentes De viendo O sea, yo prendía A los 15 años Prendía La sirenita La sirenita La sirenita Después vengo a decir Que qué bola es la sirenita Dando cuca A esa edad Tú prendía En una playa en Aruba Con los tiburones Bañándome en pantaletas Ay, chama Es que bueno Uno también fue joven Ay, chama Sí, de verdad que sí Yo te digo una cosa Bueno, y el jorobar Retomando Ah, es del jorobar El jorobar De Rotterdam De Notre Dame Envejeció mal Porque bueno A él no lo quieren por feo Por jorobar Y horrible A mí me caía bien El jorobar Sí, a mí me encantaba la película Yo decía Pero él es bien simpático Tú tú ya se zampado Con el jorobar Chama yo ¿Cuántos rones? Yo, no Cero Chama, a mí me gusta La gente por su personalidad Qué monero Estefanía Dime la verdad A mí también me gusta La gente por su personalidad Te voy a decir algo Yo por el otro lado Conocí una vez un tipo Ajá Te voy a contar esta historia Un tipo que yo dije Qué tipo tan bello Un tipo bellísimo Ajá De verdad, físico De verdad, físico Un día crucé dos palabras Dije Chama, no me hables más nunca Ajá Eso es una ladilla A mí me pasa eso O sea, por eso digo Como que hermano Usted tenga su personalidad Que bueno Alguien se enamorará Pero tiene que tener la personalidad Tiene que tener la personalidad Demasiado Todos mis novios Han tenido demasiada personalidad Porque todos mis novios Han sido feos Excepto Joshua Que es lo más bello que tengo Ajá O sea Y tiene personalidad O sea Y fue como un tema Ah, claro Hizo el match O sea, sí O sea Creo que con el tema de Joshua También es un tema de ángel Porque Joshua Es como muy sangre 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 Liviana Ajá Le cae bien a todo el mundo Le cae bien a todo el mundo ¿De qué te estás riendo tú? Parece que No, ella es un ángel Es un ángel El Kumaneje está en contra De mi cursilería con Joshua Pero el Kumaneje Es un tipo Bastante sangre liviana también No, súper sangre liviana Pero el Kumaneje es guapo Tú eres guapo También A mí sí me escriben mujeres Al coño Mira el Kumaneje Mira el Kumaneje En esa historia Y hombres No, hombres también Me escriben a mí Mi comunidad Mi comunidad gay LGBT Que eres tú Una leoparda Tú eres una leoparda Tú eres una leoparda Echó el huevón Mira ¡Guau! Pero el tema de la personalidad Ajá Pero el tema de los Orobao No, la verdad Es que obviamente no me acuerdo Pero sí me acuerdo de niña Que era como que Bueno, pero ¿Te gusta o no te gusta? A mí me pareció tristísimo Estás ahí calentándolo Pero que no te gusta Pero que sí te gusta La clásica El Orobao está todo confundido Y al final La historia termina Los tres O sea En un poliamor En un poliamor Esmeralda Con el príncipe Que está divino Ni me acuerdo del príncipe Bueno, yo tampoco me acuerdo mucho Pero sé que terminaban los tres Entonces era como Y el Orobao ahí Que Ah, bueno, yo les lavo Yo les cocino Chama Al final Visionario ¿No? Marica Una relación abierta A mí eso me pareció Es demasiado triste Porque aparte No me acuerdo de nada Esto Esto es horrible Tarea, Marica Te voy a pasar mi usuario De Disney Esto es horrible Es horrible, Marica Horrible No, bueno, ahora la voy a ver De adulta Claro, vela Porque tú veas Que me pareció malísimo Tristísimo Porque entonces además Lo maltratan Porque está en la torre Etcétera Pero en el tema del amor Es muy triste Y yo me acuerdo Que cuando yo la vi Me parecía horrible El hecho O sea Y me sentí identificada Con el Orobao yo Porque ¿Pero qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Pero no por fea Sino porque Yo decía Como que Marica En verdad A mí me ha tocado hacer esto O sea A mí me ha tocado estar Con 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 la O sea Mira esto O sea A mí me ha tocado Tipo decir Por ejemplo Estefanía A mí me gusta ese carajo Por ejemplo Estoy enamoradísima De ese pana Y tú verga Así Qué bolas Qué arrecho Y tal Y me gusta Para allá Y qué bolas Y hagamos algo Y yo no Estefanía No me va a parar No me va a parar Y de repente El carajo Te echa los perros A ti Y se empata contigo Y yo me he tenido Que calar de eso Porque yo soy Además Y que Yo no soy egoísta O sea Es como Porque yo me voy a poner Una locura De Mi hombre Si ni siquiera me para ¿Me entiendes? Como bueno Marica dale Tú Claro Pero yo igual siento Que las personas Chama yo creo que Todo el mundo Puede conseguir el amor Si Si Yo también creo en eso O sea No lo digo ni de mal Pero yo a veces En la calle Y digo Cuño Este tipo Si es Horrible Con el respeto De verdad Que se merece Su fealdad Que se merece Esta persona Que no conozco Que estoy viendo En el metro Y ese hombre A su lado Tiene Tiene su Su libélula Su libélula ¿Usted sabe La historia De la libélula La libélula Una maldad Estoy diciendo Una cosa horrible Porque yo digo Este es feo Tiene Echando su Veo al lado Que dice Que la jeva Puede ser fea O al revés La jeva es horrible Y tiene su carajo Al lado Y la otra es bonita Y tiene un feo O sea Yo digo Esa mariquera En este mundo Hay pa' todo Todo el mundo Consigue Al que consigue No mira La fábula De la libélula No me acuerdo Muy bien como es Pero Es como Un cuento chino Que dice Que las libélulas Nacieron O sea Ellas nacen Y se encuentran Y son su libélula Para el resto de la vida Ay chico Entonces es bello Es hermoso Entonces Es una manera Muy bonita De decir Y en ese cuento chino Dice que toda libélula O sea Va a encontrar su libélula Para hacer Libélulitas Ay pero chicos Es una belleza Es una lindura Bueno Uno ve a una gente En la calle Que tú dices Desde que yo estaba hablando Bueno No sé No sé qué estaba diciendo Con esa maldad Usted me fuiste Para la maldad Pero yo dije Esta gente consigue Su libélula Se consigue O sea Digo como que no Hay que quitarse el complejo Porque uno crece en la vida Y uno dice Soy al feo Coño pero es que No vine de Venezuela Yo porque me arreglé Grande pero coño Tú sabes que era duro ¿Eras hepático feo? Yo de adolescente No era como 100% hepático feo Ajá Pero era la amiga Que o sea Era la chama Que tenía unas amigas bellísimas Ah bueno yo Ajá Ajá Entonces no es que yo Haya tenido baja autoestima Pero uno era racional Pero yo estaba en el grupo Y entonces la sacaban A todas a bailar Y yo y que Cuidando cartera Bueno Yo te la cuido Que no no tranquilo Y uno bailando solita Porque mis amigas Estaban paradas bailando Entonces uno dice Bueno chama Yo ya me tendré que buscar Mi libélula Cuando llegara Y llega Y si eso llega O sea llega demasiado A mi también me pasaba Exactamente lo mismo Y yo tuve como picos Es decir Yo tuve una infancia O sea yo era muy O sea fui una niña muy linda Ok Hasta que empezó La transformación Ajá Cuando empezó la pubertad Me puse fea para la foto Ese pelo se me puso Pero horrendo Yo odiaba el mundo Odiaba vivir Y en esa época Fue la que más carteras cargué En esa época Yo estaba Era Dios mío Ayúdenme Pero después Uno empieza como Ay Uno empieza como A encontrarse Ahí forjé yo La personalidad Exacto En el momento De cargar carter Exacto Ahí fue donde yo dije Nadia Usted regia Digna aquí Levanta Mira lo que necesito Son cinco minutos Personalidad Personalidad Hermano A mí también me tocó Desarrollar personalidad Porque dije Hermano que vas a hacer Tengo que meterle a la vida Claro Tampoco es que era Así como que Coño No soy la más bonita Y tampoco soy muy simpática Entonces tengo que Tengo que hacer algo Claro Yo siento por ejemplo Chistosa Ajá La comedia Yo no me acuerdo Que él le decía Yo la otra vez No sé si se lo dije A alguien O lo dije aquí Que a mí también Después me pasó demasiado Bueno pero ya Esto es otro punto Esto ya no es Comedia personalidad Si no quiera que Que me ¿Cómo se llama esto? Ay se me fue la palabra maldita O sea me respaldé Tanto de la comedia Ajá Refugié Tanto de la comedia Que cuando a mí Me echaban los perros Yo no podía entender Que me estaban echando los perros Y empezaba ahí que El pachete ¡Cállate bolsa! Y empezaba en ese pedo Que los chamos Erick ¿Por qué te pasa? Se volvió loca Me voy a mover de aquí Ay perdón Ya no me voy a cagar Chamos ¿A quién soy? Bueno chamo No lo ha tocado Vivir pues No aprende Maricosí Y me acuerdo una vez Que Ay no me acuerdo Qué iba a decir Se me olvidó Pero otra cosa Que sí iba a decir Que no se me olvidó Es que si el jorobado Notre Dame Hubiese tenido personalidad Hubiese sido distinto La partida La partida demasiado DJ Khaled Claro DJ Khaled Yo no sé Si encontró su libeludo Ojalá Tiene mucha personalidad DJ Khaled Lo voy a decir Eso cada vez que se ve Aquí horrible Tan bella Mírala con su libeludo La libelula La que estoy diciendo Una vaina horrible La libelula Se encuentra O la paga Si tienes mucha plata También pasa Paga tu libelula Hay libelulas Más caras Hay libelulas Un poco más baratas Tú ve cuál es tu presupuesto Tú ve cuál es el tuyo Y ahí tendrás tu En verdad sí Al final El amor es personalidad O billete Por eso es que Bad Bunny es como es Porque es personalidad Y billete Ajá Y bueno Y está bellísimo ahorita Pero al principio No Ese chamo se metió Tú eres de las que cree Que Bad Bunny Se operó la mandíbula Es que a mí me gustaba O sea digo Tú ves las fotos de joven Y era gordito Y no tiene Pero porque era joven Cuando uno Claro Pero no es que se te desarrolla Como que tú eres Barbilla roja O sea El chamo fue como que Desarrolló una estructura ósea Que yo dije A ningún amigo mío Le ha pasado eso Porque Daniel No tiene barbilla Daniel no tiene barbilla Yo no quería hablar de gente Que no tiene barbilla Pero Daniel Que no tiene barbilla Ni que se desarrolla El chamo no se desarrolló Como Bad Bunny Si la referencia A Chucho le salió mandíbula Por estás veando Pero luego Chucho me dijo No es que a mí me dio bruxismo Entonces parece que apretó Tanto la mandíbula Que hizo como ejercicio de mandíbula Lo de la vaina de esta Porque yo vi a Chucho Sin mandíbula Flaco El mi wing Mi wing El que sabe es que Pero digo A menos que Bad Bunny Sufra de bruxismo Esa barbilla no es natural Bueno yo si lo defendí un rato Dije que podía ser un tema Que se desarrolló Y que le cambió la estructura Porque bueno Creció Se le quitó La grasita clásica De los 20 O sea como las mujeres también Igual que si tienes tanto billete Ya tienes un nivel de piel Que O sea ya tienes un nivel de belleza Que no tiene la gente normal El billete se nota en la piel Y en la ropa Yo lo Yo no sé si hablo de esto Creo que no he hablado No sé Yo una vez vi A una persona Muy famosa Muy de cerca Que fue Camilo Porque yo estaba En una grabación con Camilo Marico Y yo lo vi A estas distanzas O sea estábamos hablando Y yo le vi la piel Y dije Este chamo tiene skin girl Marico Yo esa piel no la tengo Skin girl coreano O sea no hay No hay ninguna Ajá Ninguna cremita Ningún crema viki Ningún cera B Que me lleve a mí A tener esa hermosa piel Que es la piel más extraordinaria Que han visto mis ojos en persona Así que dije Mierda Pero es que si te pones a pensar Es como la suma de todo O sea tienes como la tranquilidad Del dinero De tener la vida Ajá De la vida arreglada Entonces el estrés Te escoñeta la piel Te arruga Te lo opaca Exacto Un verguero de vainas Tienes la plata Como para pagarle a alguien Que te haga una buena nutrición Y que tú no tengas Que estar comiendo Y que tengas que hacer caso Porque tú dices Coño Tengo que estar En buena forma No sé qué Soy una estrella Que se yo Me están viendo No sé qué locura Piensan las estrellas Tienes la plata Para que te Hagan tus faciales Tus láser Tus vergas Todas las que necesitas En la vida de Dios Y tienes el mood De actor Y de figura pública De que te estás Mostrando siempre Y eso por más que seas Una bola de nieve Porque O sea Mientras más te muestres Más te exigen Y más lindo Necesitas estar Entonces te cuidas más Exacto O sea Porque es una crítica Todo el año Por ejemplo O sea Yo no sé si a ti te pasa Pero por ejemplo A mí me pasa tipo ¿Tú no te peinaste hoy Para grabar? Sí Tu nombre Y es como Déjame ser ¿Tú no dices eso a los hombres? No, no me peiné No ¿Agradezco que vine a grabar? No Con toda la locura Chama Yo mira De vaina existo O sea ¿Qué te digo? ¿Qué quieres que te diga? Mi vida Yo mira No quiero echarme una maquilladita No peinada Nada Ese pelo ahorita no agarra Yo a veces digo Estefanía maquíllate Y yo casi no me maquillo Pero hay veces que yo digo Hoy te vas a maquillar Para que la gente También vea otra cara tuya Pero me da la diferencia A mí me pasa lo mismo A mí me pasa exactamente lo mismo Yo no me maquillo nunca En la vida de Dios O sea, casi siempre Por una fiesta Por una vaina Bueno, exacto Para la fiesta Para grabar que me tapo las ojeras Ok Porque ya me estaban criticando demasiado Ya era como Pero Nadia Chama, estás cansada Chama, ¿cómo estás grabando ese podcast? Cansada Estás a mirar chimba Entonces bueno Me empecé como Bueno A taparme las ojeras Pero yo no me he hecho base Ni verga Ni un coño de madre Esas vainas que hace la gente O sea De hecho a veces me dicen Y que haz una rutina De maquillaje en TikTok Y yo y que la burla O sea, que te digo Yo me he hecho nada ¿Cuál es tu rutina de skin care? Chama, la dame la cara Con jabón azul No te puedo hacer el video Pero de verdad No te puedo hacer el video Ajá Pero yo una vez leí Que una dermatóloga decía Que el exceso de cremas También es como innecesario En el skin care O sea, estaba Está Está sobrevalorado Está sobrevalorado Yo creo que estamos en una época Sabes que hay épocas Donde se ponen cosas de moda Ajá Que si, no sé Hacer cosas O es la época del baile O es la época de vestirse así O es la época de comer tal Estamos en la época de la skin care Estamos en la época del skin care Entonces todo el mundo está como No, Chama Yo me pongo el ácido clavulánico Que sé yo ¿Qué mierda se pone? Yo me pongo eso Yo me pongo esta crema Yo me echo tal Yo me echo Y dije, Chama ¿Qué tanto te he hecho? ¿Qué tanto te he hecho? Pero creo que es que estamos en la época Donde, bueno Todo el mundo se está como Sobre cuidando la cara Bueno, está bien Pues tampoco lo critico No, yo tampoco Y me parece que está bien Porque además eso pasa factura demasiado Hay que Realmente sí te tienes que cuidar la piel Sí, sí, sí O sea, demasiado Y más Capaz no te vas a hacer los siete pasos Qué sé yo cuántos son Pero Pero, coño Tú capaz uno reflexiona y dijo Quizás sí me tengo que echar protector Ajá Eso Ya tengo una edad Donde me tengo que empezar a echar protector Y ni siquiera Yo Ni siquiera una edad El protector te lo deberías echar siempre Claro, claro Pero digo, lo aprendiste Lo aprendiste Lo aprendiste Ya lo hiciste Exacto Yo no lo hacía a mis 19 Eva, pero ahora parece que es importante Déjame Ajá Tal cual O sea, la gente tomó conciencia De que hay que Coño, puede hacer la cara Me parece muy bien Y me parece Demasiado importante también Porque Por ejemplo Y para mí fue un coñazo Chama Enterarme Que estas luces Te afectan la pena Quema Esto quema Ajá Esto quema Broncea Sí, eso O sea El dermatólogo Que a mí me atendió Me dijo Tienes que usar protector 24-7 Y yo le dije Yo casi nunca salgo de mi casa Y que el protector es carísimo Coño, tu madre Tú compras protector Dermatólogo fastidioso Bueno Y entonces me dijo Porque eso fue Como que se puso de moda el protector Y las empresas dijeron Vamos para arriba Ya no cuesta Dos pesitos Sino 550 Sí, 550 mil Bueno, la luz azul La luz blanca Quema También te jode la piel Y el teléfono Así También Todo chama Todo es una porquería Y entonces a su vez También hay una gente loca Diciendo como Cubito Y otros más Que usa protectores malos Que es un químico dañino Que en verdad El sol no te da cáncer de piel Que eso es una falacia ¿A quién creerle? ¿A quién creerle? ¿Creerle? ¿A los profesionales? Pensaría que es lo correcto Es lo correcto Aunque los profesionales Dijeron que el aguacate Era malo Y después tuvieron que recular Bueno Hay que recular Hay que recular Hay que recular Cuando sea necesario Y nosotros Ahora El jorobado ¿El jorobado de Notre Dame Usa o no No, ese pobre hombre No usaba nada Que eso era lo que le faltaba También Chamo ¿Hasta cuándo Chamo? Métete cariño No, pero si no tenía plata Chamo ¿No estaba pagando Notre Dame? No, Notre Dame Lo tenían como un esclavo Ahí meneando las cortinas Paga, Notre Dame cobra Y no, que si quieres pasar para acá Tienes que pagar tanto ¿Tú fuiste a Notre Dame? Sí Yo decía Yo quiero ver esto en vivo Ajá Y verlas en vivo Es exactamente la experiencia Que yo pensaba que iba a ser Arrechísimo O sea, como entre arrechísimo Y entre que son aterrorizantes Y grandes Son grandes y son feas O sea, dan miedo Entonces estás como que Mierda, ¿qué es esta estatua? ¿Qué es esta vaina? Y están como en todos los bordes Y están así Entonces uno como que ve eso Y es bastante impresionante Entras a una parte Que creo que es gratis O cuando se podía entrar Antes del incendio y la vaina Es una iglesia Una cosa así que tú dices Wow Ok, claro Esto es Notre Dame Notre Dame Con razón O sea, creo que es una De las iglesias más Arrechas en las que yo Entraba en mi vida Como que haces como Un recorrido así A lo largo Y si quieres subir Al siguiente piso Creo que ahí sí tienes que pagar Ah, ok Pagas por piso Ajá O sea, como que si entras A la parte de abajo Es gratis Ajá Y lo que haces es Paga ahí unas velas Si quieres Le prendes una vela Coño, hay que prender Una vela en Notre Dame ¿Prendiste una vela en Notre Dame? Sí Claro No la pagué Ah, tú te agarraste la vela Y dices Se milagró No se te va a dar La verdad creo que el milagro No se me dio Porque la Virgen dijo No pagó Esta vela no está pagada Cancela 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 Este milagro Seguí caminando y tal Y sí, como Es muy bello ¿Saben lo que pidió Estefanía? Que cayera Maduro Ay, mentira No me hagas esto, chaval No, yo fui antes de la llegada De Maduro No, yo pedí por un familiar Y se murió Ay, chica Nos fuimos más abajo todavía Nos fuimos Si es posible caer más abajo Si se puede No, mentira Qué sé yo Qué pedí Yo lo que quería era Aprender una vela y ya Claro Pero muy, muy Muy bella Qué arrecho Y para ver las gárgolas De cerca y la vaina Tenías como que subir Pero eso era mucho real, chaval Yo estoy aquí en París ¿Cuánto me cuesta esto? Claro Todo lo que yo puedo hacer Grata en París Lo hice Claro En París Te cobraste por respirar Pero la gárgola O sea Están montadas hacia arriba O sea ¿Están adentro o afuera? Afuera Afuera Como protegiendo Creo que, creo Si no me equivoco Es como que Que protegen la iglesia Que protegen la iglesia De los espíritus Porque los espíritus dicen Verga, acá hay una más fea Y se van Ajá Yo era una gárgola Protegía a mis amigas De arcángel Nadia, no te hables feo No te hables feo Tú eres una cosa hermosa Ese era arcángel El que decía que soy una gárgola Soy una gárgola Que viene para No arcángel el reguetonero Arcángel el reguetonero Ah, ok El arcángel Pero esa era la canción Coño ¿Cuál era la canción? Soy una gárgola Me gusta Mujeres bailantes Y lo que veo No lo creo Ella rompe Mientras No lo creo Me da cuenta No era como Joe Ese no era arcángel No era arcángel Bueno Porque el segmento No sirvió No sirvió para nada Ajá Que una vaina es impresionante Cuando tú la ves lejos Y aún así Es imponente Sí O sea que tú dices Como marico Esta vaina es gigante Que eso pasa con muchas estructuras Bueno que he tenido la maravillosa oportunidad Gracias a Dios mío Universo Todo De ver en vivo Ajá La torre Eiffel Masiva Masiva Una cosa que no Que tú dices Ah yo no calculaba esto Tú corriste O sea en cada pata En las olimpiadas Así es Yo fui en las olimpiadas Por eso hice todo este viaje Te bañaste en el río Sena Salto en garroche Te frenaron las tetas Como el bicho que le frenó el huevo Y que marico hermano Cómo vas a perder por tu huevo Pero ha quedado bien en la historia O sea es un buen cuento De perder por mi huevo Si perdiste bien Perdiste por el huevo Porque perdiste por el huevo En la garrocha Pero vas a ganar En la vida En las garrochiñas En las leopardas Como que tú quedas bien Si no Si esta gente que corrió Y no logró levantarse No triste Papi no chanse con nadie Como en un año Para que la gente se lo olvide Pero el del huevo El del huevo A la cama olímpica de cartón Esa gente le pusieron Las camas de cartón Para que no cogieran Claro Me están cogiendo mucho En las olimpiadas Tú sabes que tiene Uno de las cifras más altas De uso de preservativo Los regalan ¿No? Ajá Pero es que yo vi esto Y dije Claro Tiene sentido Toda esta gente es joven Con las hormonas alborotadas Y todos están buenos Porque todos hacen deporte Todos están riquísimos Todos están divinos Y yo hago esto Y tiene unas vueltas Y uno y qué perda Y te cargué Y yo así de buena A los 19 Estuviera cogiendo también ¿Con quién cogerías tú En los equipos de O sea ¿Cuál es tu top 5 De deportes Que te da más que eso Los atletas? Olímpicos 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 Este No sé Porque Porque Te lo puse peludo con 5 Ponle básquet Ajá Es una gente que tiene flow Ok Eso me gusta Ok O sea no me gusta mucho El estilo así como que muy O sea No me Un No sé Uno de estos saltos De natación No me gusta Clavadistas Porque son como muy perfectos Ok En cambio me gusta gente con flow Básquetbolistas tienen flow Ok Los que corren Los atletas Los atletas tienen flow ¿Quién más tiene flow? Los de breakdance Para mí Para mí parece que los de Taekwondo tienen flow Los de Taekwondo No los he visto Tienen demás O sea ¿Tienen flow? Sí Sí Y los de karate también Son como De hecho hay un venezolano Que tiene mucho flow venezolano ¿De verdad? ¿Cómo es que se llama? Díaz El karateka Me acuerdo ¿Cómo se llama el karateka venezolano? Que es bellísimo Voy a buscar Me voy a hacer un Chama la verdad es que no sé Yo siento que Pero sí tiene mucho flow Y hay un español que me tiene loca Que se llama Damián Dios mío ¿Sabes qué es? Karateka Tecundista Que me gusta también Que digo coño Antonio Díaz Gracias mi vida Antonio Díaz Ah pero ese no es el desgrima No chica Antonio Díaz es karateka Estoy diciendo locuras entonces De Katá Bueno depende del deporte Tienen flow o no Pero de qué estábamos hablando ¿De cuál te daba más que eso? ¿Cuál más? Me salió el peor Antonio Díaz Yo no quiero ser la libélula de esa persona No sé qué buscar Mariko ya va pero te lo voy a hacer Necesito hacer un screenshot a esta Porque ustedes tienen que ver el Antonio Díaz Que a mí me salió aquí Que ahora me salió otro Ese es como un Ah no Este sí es Ah claro Sí claro Ah te gusta ese flow Porque es que se ven como interesantes No se ven loser ¿Te parece que se ven loser? Lo que pasa es que el traje no me encanta Ah bueno sí Pero mira No aquí sí se ven Y eso no nadie está Andando loca Andando loca Andando loca Yo estoy de acuerdo con los basquetbolistas También me daría burro de queso Pero a mí sí los clavadistas me parecen que Ah sí Que es una categoría que me da queso No no me parece increíble Y los que corren 100 metros Ajá los que corren también Los que corren 100 metros Y las mujeres que corren 100 metros Tienen demasiada actitud también Todo el mundo tiene flow Ajá Eso Me parece como Oh wow Ajá Esos son los que yo Como que me parecen más Ahora Villa Olímpica Tú sabes que esa gente puede coger parada Bueno Ah bueno claro Esa gente no se cansa Eso es uno que se cansa haciendo pipí En una boceta chimba Que te tiemblan las piernas No está cansada Se te puede coger parada O sea tu caja de cartón No sirve No importa Pero entregan preservativos Full preservativos Ah eso es lo que estábamos hablando Que tienen la estadística más alta de Eh Los regalan y tal De preservativos Y por eso los comenzaron a regalar en su kit Que también yo vi en París Que también yo vi en París Ajá La vez que fui a las olimpiadas Eh Que regalan preservativos en la calle Ah sí O sea había como una máquina Y la verdad es que no me acuerdo si tenías que Creo que no tenías que meterle dinero Con el que Europa es otro peo Era como que hermano Usted quiere acoger Agarra aquí uno Claro Ah ya me acuerdo de lo que te iba a preguntar Y que nos fuimos para las olimpiadas Ah verdad Que si en la pata de la De la O sea hay cuatro patas de La torre Eiffel Ajá Cada pata es gigante me imagino Sí Ajá Y tú corriste de un extremo a otro de cada pata O sea No porque ¿Cuánto te tardas en atravesar la torre Eiffel por abajo así caminando? No lo que pasa ahora es que yo no sé si es que están construyendo Qué coño madre están haciendo Ajá Pero no puedes atravesar O sea abajo hay una parte que está como tomada por construcción Que la diga Entonces es como que tienes que meterte por un espacio Ajá Vení, parate Ya te tomas una foto y sale Y sale un montón de bloques De gente Que uno dice Epa pero no Pero epa no estoy acá No estoy por petar Estoy aquí en París Dios mío O sea es como que todo sale Claro ahora entiendo Como que están montando una casa Que la diga Sí Pero bueno pero si es gigante Eso es lo que yo siento Es masivo Es masivo Y siento que estas cosas que tienes la oportunidad de ver en vivo Dices Ah ok Es imponente Entonces si ustedes pueden Bueno Tómense la oportunidad No viajar Viajar de verdad Amén El que pueda Amén El que puede viaje El que puede viaje Amén No puedes hacer más nada A mi me impresionó también El monumento este de los caídos En el Donde estaban las torres gemelas Es impresionante también Y el edificio que pusieron nuevo Es mas impresionante Bueno yo no vi las torres gemelas Pero fue como Ah ok Esta gente dijo Bueno mamá huevo Mira lo que voy a construir ahora Y uno y que Mierda Ajá Mierda Una vaina que yo no Yo no quisiera trabajar En el piso 247 No no Y menos después que se cayeron las torres gemelas Y dije yo Pero quien se monta aquí Yo no entiendo Un edificio masivo Y el monumento también Lo que pasa es que tiene como otra connotación Es de Es como una connotación Los huecos Ajá El hueco para abajo es Sí es como que te chupa una energía ahí Como que tú dices Uy Como Azkaban Es como unos dementores ahí Es como un hueco hacia abajo Y una fuente Y una vaina como que cargada O sea la energía está cargada Súper cargada Yo que no soy así como que me doy cuenta de demasiadas vainas Yo llego y digo Uy Dios mio Pero hay esta energía Este lugar Sí es A mi me pasó Que yo venía Taca taca Hablando así con Éramos tres panas Y no Súper venezolanos Y llegamos ahí Fue que Silencio total O sea Dejamos de O sea fue como Mierda Y te quedas ahí Y es como una solemnidad Una vaina Claro Es muy heavy Es muy muy heavy O sea Fue como que yo pasé O sea de 100 a 0 en un segundo Porque fue como O sea hablar duro aquí es incorrecto No y que Y que la energía se te apaga Ajá De verdad es algo que pasa Que tú dices Uy Se me apagó Uy que pasó Se me apagó Que de como Como nervioso Empiezas como a ponerte Como uy Dios mio Ay mi Dios Ay voy a rezar un rosario En esta vaina Porque Dios mio No acompaña Me tengo nervios Marico sí Realmente O sea eso O sea eso fue Como que bien Eh Hecho a propósito Creo yo Claro O sea está como Muy bien pensado Por los gringos Porque además Siento que es demasiado Y que Vamos a hacerlo así Para que la gente Nunca olvide Esto Exacto Así es Berlín Ah Claro Yo nunca había estado Tuve la oportunidad de ir Y Claro Con los nazis Y la verga Ajá Y todo es muy raro Porque yo dije Chama Tomame una foto aquí No Este monumento Es para recordar Que no sé qué Que tal Que tú Que pan Que pim pum pan Y yo dije Ay no Chama Entonces no Mire Y esto que No Es para recordar Y yo Ay Ay no Chama Me dijo No Yo no quiero nada Yo tengo como Una foto en Berlín Claro Que puede ser Berlín O el Parque del Este Porque era un parque Donde no había pasado nada Afortunadamente Porque Porque todo es como Que de la memoria Que la memoria Ya sé que es importante Pero bueno Me abrumó Que Sí bueno Yo creo que es muy importante Que no olvides muchas cosas Y yo siento que Si habría que mandar Mucha gente De Venezuela a Berlín Para que dejen De estar marcando Las callecitas Con una X Porque protestaron Ah Pero va a haber memoria Pero va a haber memoria Bueno Chama Imagínate Menos mal Que esto era para desahogarse Lánzame otro tema No puedo sacarlo De mi mente Me pongo Me pongo horrible Lánzame otro tema Porque me pongo horrible Me pongo pesada No pero es que yo creo Que sí también O sea me da demasiado Re chero Ese punto me da Me da locura O sea no hay una vaina Que me dé más Locura que los zapeos Eso Es que ser sapo De toda la vida Porque yo entiendo Que la cúpula O sea que Yo entiendo la cúpula ¿No? Y entiendo el peo Y las vainas Ay me quiero quedar aquí Pero tú Pero tú Coño de tu madre Que estás comiendo Del mismo clap que yo Desgraciado Vale te vas a poner ahí No joda Que márcale una X aquí Sapo Ay Dios mío Perdón Móntale una X Al huevo mío Marca ¿Quién eres tú? La leoparda Que está marcando Cuántos huevos Se ha mamado Ah Llévatela Ay mi Dios Ay Dios Con esta hermosa reflexión De la leoparda ¿Cómo te identificas? ¿Como una leona? ¿Como una tigra? ¿O como una leoparda? Déjamelo aquí abajo En tus comentarios Este Bueno ya Se acabó el episodio Está bien Está bien Nos desahogamos Nos desahogamos Nos desconectamos 45 minutos Les dimos a ustedes 45 minutos También de temas Bien diversos Para que ustedes digan Me desconecto Y ahora Cuando se acaba este episodio Se vuelven a conectar Con el odio Porque Yo no sé si Tú querías hablar De otra cosa ¿Verdad? Que yo también hablo Mucha paja Me hay que detener No yo traje como O sea había traído Como una vaina Dije por si acaso Pero esto salió así Salió bien Porque aparte También me sirvió a mí Como para drenarla Yo también Porque chama Me siento como Todos los días En mi casa Hablando sola Claro Entonces necesitaba Alguien que me dijera Chama mira Si me dio risa Lo que dijiste Chama mira Me compré una cremita Ah bueno Y uno piensa en otra cosa Yo también Pienso en otra cosa Aquí se montó Unas lentejas Antes de venir Y dije no me da chance Bueno aquí también Para hablarte otra cosa Antes de terminar Pero no las dejaste prendidas No 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 Ok O sea dije Las voy a montar No las monté Porque vine Las voy a montar Después del episodio Una vez se me quedó O sea monté Dos hojotos A hervir Mientras me arreglaba Y me vestía ¿Hojotos de aquí O de Venezuela? De Venezuela O sea uno Dos mazorcas O sea lo pregunto Porque aquí hay unos Que se tardan más En cocinarse No hojoto venezolano Ah ok O sea eso fue en Venezuela De hecho me pasó en Venezuela Bueno se monté Los hojotos a hervir Mientras me bañaba Me vestía No sé qué Y para comerme Lo justo antes De irme para la radio Ajá Y bueno nada Como que me dio Me agarró la tarde Marica No sé qué Y en un apuro No sé qué Se me olvidó Sin nada Obviamente los hojotos Todos negros Pero los hojotos Explotaron ¿Como unas cotufas? Yes Ajá O sea estaban las cotufas Pegadas a la tusa O sea y sin ser Y sin ser tostados O sea porque era El maíz normal Hizo todo el proceso Imagínate tú Lo que se calcinó todo Que algunas Algunos se tostaron Y explotaron Y la cotufa se quemó O sea todo Todo pasó En el mismo momento Está bueno ¿Qué te parece? Chama una manera Y no se incendió a la casa Afortunadamente Afortunadamente Eso es lo importante Eso es lo importante Eso es lo importante Y volviste a la radio Y volví a la radio A hacer la otra hora Que eran dos horas Una vez a mí me pasó eso Cuando tenía COVID Ajá Como que Ajá Que me dio como una bruma mental En la que no recordaba las cosas Ajá Y llegué a grabar Y dije Yo dejé una papa Y dejé una papa Me tengo que ir No que la papa La papa Me fui corriendo a la casa Ajá A punto de empezar a grabar Me fui a la casa No había puesto ninguna papa Y dije bueno Chama Imagínate Estoy inventando cosas ahora Yo no O sea no había papa Pero me dio como una bruma Pues yo pensaba cosas Claro No eso Fue más una paranoia Que una bruma Claro Exacto 100% loca Una loquita Necesito irme de aquí Mi papa Mi papa Mi papa Mi papa Mi papa Llegué No había papa Ay señor Uber Espérenme Me voy saliendo otra vez Ay señores Con la papa Que se le ha quemado a ustedes Los amo Quiero que sepan que los amo Y que les agradezco mucho Sus comentarios Porque ustedes son como esa voz Recíproca Que en este caso fue Estefanía Pero ustedes siempre es nadie Tú si eres cómica Nadia Porque uno aquí solito Echándole bola Entonces bueno Ahora dejen muchos mensajes Porque Estefanía vuelva Y bueno Gracias a ti Por venir Chamarica Chamarica Gracias por invitarme Te quiero No dejaste nada hoy No No dejamos nada Leona Tigre O Leopardo O Leopardo Ahí te lo dejo Ay yo no despedí Ya va Yo no despedí Ya va Tengo que despedir bien O sea no Tengo que decirles a todos Que se suscriban Que se suscriban Que comenten Que compartan Que griten por el balcón La Nadia María Tiene podcast Y todo lo que ustedes Tienen que gritar Y que se pongan Protector solar Y cremita en las manos Porque eso se nos arruga Y nadie le para bola Para verse como Camilo Para verse como Camilo Ahora sí Chao mi jaguar Nos vemos